Bajo las luces de la última noche Lucías más bella de lo habitual Y no fue fácil pero estabas fiel de serlo No tendría sentido, no En el océano entre nuestras casas El agua salada, fría y congelada Me hace recordar Cuando te preguntes lo que hay mal en ti Tararé hasta melodía Pues en ti no existe el mal Ay, 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 ay El agua salada, fría y congelada Música Gracias por enseñarme a sentir de nuevo Por cambiar mi suerte Bella monstruente Dime qué puedo hacer para alegrarte fáciles Dime a dónde ir para verte otra vez a ti Solo a ti Siempre a ti Y quiero que seas feliz Aunque yo ya no esté ahí Dime qué será de ti Dime qué será de mí No te vayas a perder Que sin ti la vida es un deseo Dime qué será de mí Dime qué será de mí